Hola, mi nombre es Gloria Elena Aranzazu, directora de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, licenciatura en ciencias sociales y licenciatura en educación básica primaria. Hola, yo soy Maristela Cardona, directora de programa de licenciatura en artes, licenciatura en literatura y lengua castellana y licenciatura en ciencias naturales. Queremos contarles qué es una licenciatura en Colombia. Una licenciatura es un programa de pregrado en el que se forman profesionales en educación. Nuestros programas de licenciatura son programas presenciales y duran cinco años. Estamos educando también para el mundo de hoy. Comprendemos las nuevas formas de relacionarse de los estudiantes con sus profesores. También contemplamos las maneras de realizar hoy la inclusión educativa en las instituciones y también creemos en los nuevos ambientes de aprendizaje en las instituciones. Una de las características de nuestras licenciaturas es el énfasis que se hace en el bilingüismo, en el manejo de tecnologías y en prácticas formativas desde semestres tempranos. En cuanto a la apuesta por el idioma inglés, todas las licenciaturas ofrecen inglés hasta octavo semestre. Todos los licenciados salen con un nivel de inglés B2 según el marco común europeo y los licenciados en lenguas extranjeras salen con un nivel de inglés C1. Nuestros licenciados hacen prácticas desde segundo semestre hasta octavo semestre en instituciones oficiales y privadas con las que tenemos convenios. Con esto ellos están expuestos a contextos reales de situaciones y ambientes educativos. Nuestros programas de licenciatura también se basan en el aprendizaje activo, que es la base de nuestro proyecto educativo institucional en ICESI. El aprendizaje activo, el estudiante construye su propio conocimiento a través de las experiencias que proporciona un docente con aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en preguntas. También tenemos los pasaportes digitales, en el que el estudiante desarrolla la competencia de diseñar ambientes de aprendizaje presenciales mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las características de nuestras licenciaturas y de la Universidad ICESI es la posibilidad de hacer salidas nacionales e internacionales. Con esto se espera que los estudiantes se acerquen a experiencias educativas de profesores que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional y de instituciones que se destacan por sus apuestas innovadoras en educación. La universidad ofrece la posibilidad de hacer misiones internacionales, que son unos viajes cortos a otros países para conocer estas experiencias, intercambios de todo un semestre de duración o también voluntariados de corta duración. Bueno, también tenemos en nuestra licenciatura los semilleros en investigación, los semilleros tenemos varios diversos en el que los estudiantes pueden fortalecer sus competencias investigativas y afianzar los proyectos en el conocimiento que más les interesa. Otra característica tiene que ver con la posibilidad de hacer simultaneidades con otros programas, ya sea con otras licenciaturas o con programas de otras facultades. Los más comunes son, por ejemplo, licenciatura en educación básica primaria, suelen hacer simultanea con psicología, licenciatura en arte, por ejemplo, con diseño de medios interactivos o licenciatura en ciencias sociales con ciencia política. Queremos también que conozcas que las licenciaturas tienen becas especiales para estudiar este programa, son las becas de, yo amo ser profe y esas becas permiten que tú puedas estudiar esta carrera sin tener obstáculos a nivel de financiación de tus estudios. Pregunta por nuestras becas, estas becas son tres y te permiten entrar a nuestros programas. Los invitamos entonces a que visiten nuestra página www.iceci.edu.co. www.iceci.edu.co.